¡Suscríbete al canal! Y ya ¿Y ahora para dónde? Allá No sé si tendría alguna misión secundaria activa A ver Lo del jefe este, que no puedo Y ya De nada, joder, de nada Cerrado Ay, qué susto Las de la cubierta de extracción están fatal Genial, intentaré arreglar los ascensores ¿Dónde puede estar la baliza de auxilio de Temple? Miraré en control de extracción Por sus conductos de lanzamiento se podría enviar una baliza ¿Hay alguien ahí? ¿Hamond? ¿Dónde estás? Bueno, pero no te pongas así, joder ¿Qué pasa? ¿Que esto no va más o qué? Se queda ahí Se queda ahí Vale Y ahora esta Y ahora ya puedo pasar, ¿no? Ah, pero esto es seguridad ¡Ah! Joder Nada, no se puede Se podrá luego Supongo yo Es para allá Sí Cositas Cositas Ahora voy al banco Un segundo Dame Cositas Por aquí Por aquí Nos vamos recuperando, ¿eh? Nos vamos recuperando De munición y demás No está mal A ver Si es que no le puedo vender nada Tengo dos nodos Vamos al banco Esto lo puedo mover, ¿pero para qué? Para nada A ver Que le subo Algo al traje Aunque del traje Lo tengo bastante bien La cortadora ¿Cómo va? También la llevo Bastante bien El rifle Una de daño Daño lineal Daño lineal Daño lineal Daño lineal Y le tendría que subir Más daño Y a este también Vale El próximo El daño Vale Vale Pues ahora Por aquí Primer boss Easy, ¿eh? Debo decir Dos de las cubiertas inferiores De extracción Están bloqueadas Pero todos los sistemas Funcionan Voy a ver Qué pasa Pues vamos Al del objetivo ¿No? Joder Si hay plantas Tío ¿En cuál estoy? No lo sé En la de arriba Del todo Supongo No sé Qué pedazo De ascensor Me va a quedar En una esquinita Por si acaso ¿Y qué significa eso? Que va a venir aquí Hasta el apuntador ¿Verdad? No sé No sé ¿Ves? ¡Aaah! ¡Ay! ¡De puta! Lo reviento ¿Eh? ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Joder! ¡Hala! ¿Ya? Sí Este arma Menuda arma ¡Madre mía! ¡Lo que tardas! ¡Aparta! 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 ¡Oh! ¡Por fin! ¡Cuidado! ¡No sé qué! ¡Cuidado! ¡Trampas más adelante! ¡Anda! ¡Qué divertido! Fíjate ¡Fíjate eh! Trampas Aunque sí eh Muere ¡Eh! ¡Hostia tío! Es sospechosa la pared Para tirarle una explosión eh Vaya Pues no No era nada ¡Pero! ¡Claro! ¡Qué es que a ver! ¡Ahí no! ¡Parece! ¿Qué acabo de hacer? ¡He sacado esto de la pared! ¿Y ahora qué? ¿Hacer qué? ¡Ah! ¡Que se acaban rompiendo! ¡Cuidado! ¡Coño! ¿Y es por la puerta esa? ¿Eh? ¿Y si voy por aquí? ¡Hombre! ¡Ahí! Y ahora ¡Hombre! ¡Punición de aire! ¡Como la llamo yo! ¡Anda! Mira donde había un Secretinchi Vaya no puedo abrir Trabajé con gente como tú En AEG-7 Me robaban los nodos de energía Me dejaban Excavando a oscuras ¡Eh! ¡Soltadme! Pero cuando te abandonan En las tinieblas No estás solo Allí la efigie Susurra sus revelaciones Ahora las entiendo ¿Cómo están todos? ¿Quieres oírla? ¡Alerta! El personal sin preparación No puede usar el puerto de trajes ¡No! ¡No! ¡Parad! ¡Por favor! Pedía por favor Que no me encerraran También gritaba Te prometo Que no me reiré Como hacían ellos ¡Alerta! Puesto de trajes obstruido Tres dos de lesiones graves ¡Dios mío! ¡Yocorros! ¡Aaah! 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 Aquí, ¿no? O sea ¿Pero qué? ¿Era una misión secundaria? ¡Anda! Pues era una misión secundaria Aquí le dejaron pillado al tío Mira dónde están sus restos ¿No ves que el almacén está roto? Aquí Le pillaron Y se acabó Murió ¿Cuál? Pasan ¡Qué cosas! Espera Bueno, no No voy a hacer misión secundaria De momento Porque luego voy a tener que Que volver Estás muerto, amigo No, no Sí, sí Sí, ya, ya Me murió Por si acaso Para que no sufras Ahí hay otro almacén A ver Pero si es que realmente Bueno, puedo vender esto ¿Y esto se lo vendo? Sí A ti Y vamos a comprar un nodito Nada Gracias Siempre es lo mismo De momento ¿Qué pasa? ¿Viene alguien? ¡Ah, sí! ¿Qué es eso? ¡No! Déjalo Déjalo que vengan ¿Muertos? ¿Muertos? ¿Dónde ibas tú? ¿A...? ¿A qué? ¿A tocarme los cojones? ¿O te ha salido mal la jugada? No, hombre, no Que me he equivocado Ahí Ahora hay luz ¿Y por dónde es? Por el ascensor Vale Pues espérate Los cabrones A ver Cubierto de extracción Vale A ver A ver A ver Madre mía Se suicidó Estaba peleando Peleó, peleó, peleó Pero llegó un punto Que de escuchar voces Y todo eso Se volvió loco ¿Y este? Es una calavera Pobrecito Qué lástima el muchacho ¿Y qué le hacemos? Ah, coño Digo ¿Qué es eso? ¿Qué se mueve ahí? Eso forma parte de la nave ¿No? Supongo Qué mal rollo Pues Vamos a subir ¿El qué? Ah, mira Esto ¡Pum! Ahora la uno me hace daño Ok Un segundito, eh, chicos Y ahora Toma, come esto Míralo como se queda Es que los destroza, tío Es impresionante El disparador de aire este Los revienta, chaval No voy a gastar más Que luego va a ser útil Para otro bicho Ha llegado a su destino ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡No! ¡Pero cambia, corre! Ah, los ha matado Oh, no me he dado cuenta Que había cabrones de estos Un disparito de la de aire Y muertos todos ¡Hostia! Activa los conductos de lanzamiento Vale Pero no va a ser tan fácil ¿Verdad? Se necesita autorización De seguridad De nivel 3 Pero ¿y cuándo me vais a dar Esa autorización? Que no me habré dejado puertas Ni nada Registro textual A ver A Dalas Supervisor ¿No se ha realizado La extracción planetaria? Todavía lo viene Aunque parece que el planeta Ha tenido problemas Hemos perdido el contacto Temporalmente con la colonia No obstante Los anclajes son estables Y la torsión se encuentra Dentro de los parámetros aceptables La primera bola de roca Se extrajo de la carga tectónica Aproximadamente una hora después De la extracción planetaria Ya se ha procesado Refinado y fundido Para el muestreo Los resultados han superado Las estimaciones más optimistas La recuperación normal Alrededor de un 35% de mineral 5% de fósiles 60% de residuos Pero los materiales De la primera bola Han sido un 65% minerales Y 0% fósiles Según lo esperado Esto supone 6,5 toneladas De mineral De una bola de 10 toneladas La producción ya está en curso Se centra en EQL5 Si esto no es una anomalía Hemos dado con un filón Muy bien Majete Baliza de carga Van a salir cabrones ¿Verdad? Por fin sacamos algo De los sistemas De la cubierta de extracción ¿Tienes la baliza de auxilio? No Los conductos de lanzamiento Están sellados Necesito el DRI De un administrador De cubierta No El casco El administrador De la cubierta Es el supervisor Dallas Está en la cubierta Inferior de procesamiento También detecto actividad Del DRI De un tal Jacob Temple En la cubierta Inferior de mantenimiento A lo mejor dejó allí La baliza de auxilio Solo espero que llegues A pesar de todos los fallos No son fallos Sin trampas Así se defendieron Los mineros Joder Vale Voy a desbloquear Las cubiertas inferiores Pero Comprueba que la baliza No esté conectada A nada Vale Que si Que te calles Y quien va a salir Pues no sale nadie Que raro Ya me puedo ir entonces Si Pues no No ha salido nadie Que pasa Que pasa Que pasa No se como Cuando coño Me vais a mejorar Lo de la seguridad No lo se Mira el bichillo este Está saludando Hola 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 Que tal Buenas tardes Esto majo Es raro Que no salga nadie Tío Habéis visto Lo que ha hecho El cuerpo ese What No veo nada No veo nada ¿Por dónde es? Hola A tomar por culo No se ve una Pinca ¿Hay algo por aquí? No creo ¿Qué tienes? Uy Dale, dale Nada No tiene nada ¿Qué va a tener? Tengo que ir Aquí arriba Pues venga Vamos Y total Va a salir Bicho Si lo sabemos Todos Algún cabrón Va a salir A ver si le vemos Caer Ah pues no ¿Eh? Interesante ¿A dónde es? Para allá Reproducir Bueno No hay nada Hay munición Ni nada más ¿No? A ver ¿Qué va a decir? Soy Diego No consigo contactarte Si encuentras esto No estoy en cubierta Pero volveré pronto Me ha llamado Otro superviviente Estaba aterrorizado Guardaré con llave La baliza de auxilio E iré en su busca Queda tiempo Para la ventana De lanzamiento Creo que merece la pena Arriesgarse Es médico Creo que se llama Mercer Ah el hijo puta El Mercer Tenemos resultados Te quiero Eso es esto Por favor Eso es esto Ten cuidado Creo Sí, sí Es este arma La tengo yo La tengo yo Y le voy a dar buen uso No se rayen ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién viene? Que yo lo vea ¿A dónde es? Para allá Pues voy para acá ¿No te vas a levantar, amigo? Nada Anda Anda Más munición ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién viene? ¡Hostia! Concentración al máximo ¿Eh? Ala Muertos Que me tenéis que tener miedo Vosotros a mí Cabrones Pero ¿Qué os creéis? Estos flipados ¿Eh? ¿Cómo les gusta flipar? Les encanta Diría yo Les flipa Diría yo ¡Hostias! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Nada Ah, es por ahí abajo Algo me he dejado Por aquí, ¿no? Bloqueado Vaya Producción de seguridad Recuperada Voy a dar la seguridad Atención de detracción El doctor Jain Ha perdido la cabeza Total Tengo que usarla Ah, toma por culo Lo dejaré Tutido de por vida Si no me das los códigos De la plataforma de carga Estamos en procesamiento ¿Por qué íbamos a tener Los códigos de carga? Tengo que llegar Hasta la efigie Se nos acaba el tiempo ¡No de los códigos! Joder Me dice lo mismo ¡Epa! ¡Pero que no, hombre! ¡No me sale! ¡Hola! Ah, es blando este No es muy duro Este bicho ¡Hostias! Y está vivo Que es lo peor de todo, ¿eh? ¡Hala! Ya no está vivo Por cabrón Qué duro el tío Un bombazo en toda la boca Y se guía vivo ¿Qué es eso? Rompo algunos cadáveres Por si salen Por si salen mantas rayas De estas Infecciosas Infecciosas ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! No me voy a poner el tío ¡Para la cámara! ¿Qué tal lo que harás? ¡Ésta suave! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Lo que hayan... ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Lucas! Pero hombre, quita Lo que quiero es coger la pelota ¡Esa! ¡Ah, no la coge! Está demasiado lejos Me sirve ¡Quita! Esto lo tengo que echar Ahí Sirve ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Qué duro! ¡Coño! ¿Este se ha muerto también? Por mejor ¿Quién queda? ¿Qué pasa? ¿Qué queda? ¿Una piedra? ¿Dónde está la piedra? Aquí Ahí me gusta Vale Estupendo ¿Quién más? ¿Hay alguien por ahí? Es que lo he escuchado ¡Míralo! ¡Oh! ¿Qué te ha pasado? ¡Qué pedazo de imbécil! ¡Uy! A ver, a ver Saca, saca los tentáculos Sácalos Sácalos ¡Hombre! ¡Míralo! ¿Qué hace? Toma tentáculo y medio ¿Y dónde se restaura la gravedad? Desde aquí No, desde aquí no Desde allí Cero anomalías ¡Hala! ¡Hostia, todo lo que viene! ¡Todo lo que viene! ¡Todo lo que viene! ¡Aparta! ¡Aparta! Bueno Bueno Bueno, 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 bueno Madre mía ¡No! ¡No, cabrón! ¡Muy bien! Llevaba mucho rato sin morir ¿Qué lo hacemos? Mucho cabrón Me he puesto nervioso, la verdad A ver que van a venir, eh si morid todos corre, corre que por aquí no pueden venir ah bueno, si que pueden, si vale, muerto 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 alguien más os acabo ya ala esta vez habéis muerto todos cabrones joder, te puede dar algo ala por hablar no viene por detrás, que raro por donde es? ah, es por aquí espérate que mire mejor vale vale yo creo que ya está ya no hay nadie lo que no he encontrado es lo del tesoro de peng no lo he encontrado eh coño y ahí no puedo entrar porque vaya a ver un momento ah bueno claro no puedo ir para allá de momento luego a lo mejor sí joder, ya no tengo casi balas tío, otra vez como vuelan mineridor pásatelo solo con la cortadora sí, ahora mismo ahora mismo lo inicio el juego nivel de autorización de nivel 3 eso ya me va gustando más eso ya me va molando más de rey de dalas eso era una serie ¿no? la de JR me callo, me callo me he asegurado de que no puedan salir de esta cubierta inferior pero yo tampoco podré he visto lo que les pasa a los cuerpos en lo que se convierte y no permitiré que me pase pero que cojones me cago en su puta madre se está cortando las extremidades aquí está ah mira esto se puede abrir ahora espérate vale nada semiconductor de oro anda ¿y esto? que raro el dinosaurio ahí que eso no sea algún guiño o algo así o igual si lo es pero no sé a qué que también podría llegar a ser y ya está bueno no está mal a la cortadora ya me lo pasaré si llevo o en la mitad del juego y ya he usado otras cosas o sea que vale y ahora véndeme un nodo amigo ¿y por qué no? coño ¿y esto? fuera ¿para qué quiero yo eso? voy a vender un par de estos porque si no me quedo sin espacio lo estoy viendo de venir vale me sirve por aquí por aquí hola cantidad de muertos ¿eh? va a salir alguien ¿verdad? no pierdas el explosivo hombre no me fío vamos que raro uy que raro es por aquí vamos 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 abrite tengo que ir aquí abajo del top saldrá alguien ¿qué decís? sí seguramente sí coño que susto ¿qué hice? en un juego de sustos si monstruos seguro que no ven hasta que termine el juego yo decía en el ascensor que pare ¿qué? eso era la efigie haz no no he visto nada he vuelto a perder la señal de jamón consigue la baliza de auxilio que jonas de la roja me de esta solo tú los demás no estamos pasando lo de puta madre ¿qué pasa? ¿qué pasa? la explosión ha estado bien ¿qué pasa? ¡no! hijo de puta lo ha convertido ¿eh? ¡ah! se ha quedado a medias no la ha llegado a convertir ¿no? pero me da en la nariz que tiene que haber más por aquí hay un monstruito de estos ¿está dónde? ¡ah! 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 ¡está vivo! ¡poder! le puede dar algo ¿eh? no sé si seguirá vivo creo que no que ya está ¡coño! ha muerto ha muerto ha muerto menos mal me ha costado ¿eh? ¿por dónde es? por ahí espera voy a coger cosas déjenme coger cosas no me sean ansiosos por favor voy a meter aquí esto es un almacén además almacén seguro ponía ahí me parto los cojones ya verás almacén seguro sí, sí verás qué risa ¿vál se ha abierto? esta de aquí logro empujo me sirve semiconductor de rubí ¿eh? eso está muy bien hay que ir por detrás el hijoputa uno menos y el que se ha quedado aquí dentro ¿qué pasa? oh pobrecito recarga abrimos el segundo no 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 graba si quieres ahora ya ¿qué importa? Terrence sé que la efigie es la responsable del brome tengo que entender cómo la señal cuando la de la señal provoca alteraciones en el código genético incluso en la estructura neuronal la has sentido ¿verdad? ¿y cómo la detenemos? Mercer lo sabrá se llevó la investigación sobre la efigia a su camarote y la ha sellado no no ¿la ha sellado? ¿sabes cómo? te lo suplico me explico los datos de Mercer no te matará no vienes a trabajar con más muertes en mi consciencia cuando perdí a Amelia solo me quedaba la audiología y mira cómo ha acabado Dellen escucha porque si no hubiera ido por ti nunca habría llegado tan lejos ni animaste a seguir con ti recuerda que te he dejado seis meses no me ha dado nada querías a Amelia tanto como yo a Isaac pero si no curo este brote no lo veré nunca más ayúdame por favor 39277 si te empeñas en ir al camarote de Mercer ese código funcionará creo que no hay nada más gracias toma esto está más seguro contigo doctora Brennan Nicole lo único que Mercer ha tenido alguna vez es la muerte ahora dudo que tenga miedo de nada hola charla busca el escondrijo de Kim en la cubierta de extracción ah era la misión secundaria bueno ahora sí que me puedo ir por aquí ahora sí vaya ah bueno es este mierdecilla si le pego no me da nada tío no me da munición ni nada el bicho este asqueroso asqueroso vamos no sé que va a salir pero vamos voy preparado qué coño qué coño guau pero si son mierdecillas esto no toma va a dar un botiquino algo no lo coge ah bueno qué duro qué duro quién más ah por ahí voy a pisar se ve que sí dime 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 Nicole mira la ni yo ni yo ni yo ni yo ahora ahora voy ahora voy ahora voy viendo ahí que me ha dejado un objeto el cabrón es creo que en este juego lo que hay es menos munición de la cortadora creo sí 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 que sí que sí verás ahora hay que cubrirla bueno cubrirla a ella cubrirme a mí cubrir muchas cosas muere hijo de la gran se murió se murió hombre no pero coge el objeto el objeto que es lo que me viene bien a Isaac de verdad ya está el taller está abierto no te había visto en acción eres todo un cirujano con eso yo pero cómo llego hasta ti no céntrate en lanzar la baliza de auxilio hay conductos de mantenimiento por todas partes después te veo ok hostia menos monstruo que sí 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 que te calles Nicole que charlas mucho anda no que casca la Nicole eh tío qué es eso ah la baliza claro claro por eso estamos aquí también ¿no? joder esconden ahí eso no sé TRI de minería intermedio eso es el traje el nuevo traje de nivel 4 creo dame la baliza anda ha parecido me parece haber algo ahí dentro es que me estoy volviendo gilipollas no debe ser que a mí también me está afectando la efigie ya debe ser eso sí sí Todo espagarrado ahí ¿Qué está ocurriendo? ¡Vaya! ¡Hijo de p... ¿Qué pasa con eso? Eso activa Joder, será por botiquines ¡Anda! Esto tampoco se podía hacer Que ellos recuerden el original Ponerte en esta zona En gravedad cero no me suena Esto no se rompe ni nada Ahora A la verga ¿Nina por aquí? Joder Pero por aquí arriba A lo mejor O a lo mejor no No, no parece Nada Que hay objetos Que me dejé ¡Eh! ¡Que explota! Vale Aquí hay una puerta Por si sale Por si sale El mantarraya ¡Ay! No se puede abrir ¡Qué puta mierda! ¡Der fucking conios! Y ahora Bueno, puedo ¿Y por aquí abajo ¿Qué habrá, tío? Por aquí abajo Por aquí abajo ¡Eh! Y no es por aquí A ver No, no, no Pero plantate Lavadero Autorización confirmada ¿Hola? Saliendo de gravedad cero Pues listo Mejora del lanzallamas No, hombre, no Mira, un cangrejo Del lanzallamas No Ah, que está vivo Toma, para estar vivo Listillo Otro nodo Bien Nada más, ¿no? El cangrejo Mira el cangrejo No hay nada más Entrando en gravedad cero Entrando en gravedad cero ¿Qué sirve? A ver, a ver No hay nada más Por aquí Por la zona No tiene pinta No tiene pinta ¿Eh? Piento de pasar Vale ¿Otra puertecita o algo? ¿No? No parece Que me hago un lío Que flipas aquí En esto, ¿eh? Vámonos ¿Para allá? Sí Puedo subir también Por aquí ¿No? ¿Por ahí por la puerta? Sí ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, vale Es que estoy al revés Por ahí Puede ser que haya alguna cosa más Por ahí No lo sé Pero es que me mareo un montón, tío A ver ¿Por dónde es? ¿Es donde estaba antes, no? Coño Digo Y ese que hacéis sentado, tío Me ha asustado y todo Y ahora tengo que ir Al de arriba ¿Caerán cabrones o no? Yo creo que no, ¿eh? De momento, no Por lo menos Seguro Cuando menos lo esperes No, no Bueno, espérate, espérate Espérate por hablar Mira, mira, mira Mira, mira, mira Toma a bebé Y medio ¿Alguno más? Sí Hijo de Que te piso, ¿eh? Que te piso Con el piso Hijo de Que duro A ver, a ver ¿Dónde va? Toma Hijo de puta ¿Quién más? Vaya Por hablar Me pasa esto ¡Hala! ¿Ya? ¿O falta alguien? ¡Hombre! ¡Joder! Inventario lleno Decías que estar vacilando, ¿verdad? No, no es vacile, ¿no? Necesito un almacén ¿Ese está vivo o está muerto? Vale, ese lo maté yo antes Necesito un almacén Urgentemente Además A ver Vale, hay uno aquí cerca ¿Ey esto? ¿Aquí me ha asomao? ¡Ay! Se ve al tío este ahí Atascado Por aquí tiene que haber un almacén ¿No? A ver Sí Y además es por aquí Hostia A ver Cositas Traje de nivel 4 Eso es importante Vamos a ver Te vendo Esto A ti Mejora de lanzallamas Hasta que no llegue a un banco Vale 35.000 ¡Hostia! ¿Qué me sigue faltando? ¡Pasta, eh! Es que por más que venda Tendría que venderle todos los botiquines No, hombre, no No, no Me voy a esperar Me voy a esperar Me voy a esperar, tío Por aquí, ¿verdad? Ya cuando llegue al próximo almacén Lo compro Lo que sea Pero No voy a malvender tampoco Porque sí Aquí entré Sí, ¿no? Ah, pues no Aquí no entré Me iba ya, eh Otro nodo más Objetitos ¡Hola! Pequeños ojos Pequeños ojos ¿Qué secretos has visto? Madre de Dios Qué bruto Ya poco a poco Pues menos dinero que falta Para eso Nada más ¿No? Señora Señor Bueno, ya da igual Ya da igual Ahí va Que me paso de largo Ahora sí que podría ir A otros niveles Y abrir puertas Que me dejé Ahora sí que lo podría hacer Acceso de administrador Autorizado La baliza Error Conductos de lanzamiento Obstruidos Vaya ¿Qué ha sido eso? Los mineros pondrían trampas explosivas En los conductos de lanzamiento Están destrozados Lo que nos faltaba Tampoco podemos abrir una ventana Para lanzar la baliza Tiene que haber algo El asteroide Entre la plataforma de extracción Para fundir ¿Qué le pasa? Si sujeto la baliza De auxilio al asteroide Y lo expulsamos De la nave Y tendremos una transición Ya sé lo que toca Ha mantenido alejadas A esas cosas Es la mejor opción Que tenemos Kendra La aprovecharé Si, si Ahora hay que hacer La movida Del asteroide Buah Destruye los anclajes Gravitatorios Si, si Paso stand Ramón Sale alguien Hola A ver cuánto dinero He rejuntado Ah, faltan 5.000 Todavía Ay, mira Faltan 2.300 Ya, total Hala Dame el traje Anda Nuevo traje Traje seto Nuevo Chabule Tía Ahí, ahí Está potente Tremendo traje Tío Creo que falta Uno Para tener ya Todos los trajes Creo No me habéis mucho caso Tampoco Ahora tengo más huecos De inventario Eso me gusta Eso me gusta Vale, por ahí Voy a hacer un safe aquí Te hace mucho que no guardo No vaya a ser que haya movidas Hala Suscribido There you go Vale, pues vamos Hola, hola Hala, hala, hala Que se laguea Pero por qué ¿Qué pasa? ¿Quién viene? Me ha dado, eh Creo que eso me ha dado ¿Tiene alguno más? Que no esté viendo No parece Vale Y... Cositas Cositas Serían cositas Al canal Y ahora A ver ¡Hostias! ¡Uh! Ya me quedan pocas balas De este arma, tío Hay que traer aquí Una movida de estas Pero ¿Dónde está eso? A ver si va a estar Asomándome por aquí O algo Hay que traer la pila Pero No sé de dónde Como no haya que cogerla De aquí fuera Aquella Madre mía Eso da mal rollo, tío Vamos, Isaac No se diga, hombre Y ahora ¡Pum! ¡Ay, qué susto! ¡Muere! ¡Ah! ¡Dios! Vamos a cambiar ¡Buah! Si no te creas Que de estas Tengo muchas balas, eh Van a ir para la escopetilla Escopeta de aire Vamos a ver ¿Quién hay por aquí? Te lo reviento, eh ¿Para dónde es? Vale, para allá Vamos a entrar aquí ¿En qué capítulo estoy? Creo que estoy en el 8 Me parece Si no mal recuerdo Vale, cositas Mi conductores Movidas de estas ¡Pum! Y poco más Creo que aquí Nada más Para mi cuerpo No tiene pinta Por lo menos A ver ¡Vaya, hombre! ¡Puto bebé de mierda! ¡Ey! ¡Filipollas! Voy a recargar esto Vale Esto también Tiene aquí para esta Todavía La buena escopeta No falla ¿A dónde es? Ah, es por ahí Pues espérate Hay de algo en el suelo ¿Alguien? Pues no Ah, es verdad Que tenía que hacer esta mierda Guau Verás Verás Según le pille la cosa esa Que se mueve ¡Flash! ¡Ah, no! No la ha pillado ¡Hala! No sé dónde ha ido La verdad ¿Qué pasa? ¿Que vienen cabrones? ¿O qué? ¿Qué está ocurriendo? Uno Vale Sí que van a venir cabrones ¿Verdad? Sí que deberían venir cabrones Me tengo que posar aquí Lo único A ver Espérate ¿Cómo hacía yo esto, tío? Aquí no parece que puedo hacer nada Hostia puta Que te metes en medio del rayo Y te destroza Me cago en ¿Te puedo posar en el planeta? No, no puedo Venga ya, tío Si me ha rozado ¿Qué cojones? ¿Qué había que romper esto? ¿O qué era? No me acuerdo, tío Efectivamente Ahora sí que van a venir cabrones Y ahora Tengo que romper Este otro A tomar por culo los anclases A ver quién viene Que lo reviento, eh ¿Dónde estáis cabrones? Coño, mira lo que tengo aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Quién viene? Lo oigo Pero no lo veo ¡Ah, míralo! Hostia A tomar por culo Ahí va, perdón Que no lo había visto Vale, hijoprita Au Y ahora ¡Muere! Ahí va No te mueras Coño Coño Acúrate, Isaac Acúrate Un poco más ¿Ya no tengo? No, no tengo No puede dar algo A ver Cuando se mueva Yo creo que puedo pasar para allá ¿No? Porque hay que posarse aquí No No ¿No me tenía yo que posar aquí? ¡Ah, que hay otra de estas! Precaución Anclaje en el habitatorio Desacoplado ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Ah, aquí! Aquí, aquí Paliza puesta ¡Aaah! ¡Uy! A ver, muévete ¡Muévete! Saliendo del vacío Y ahora Tengo que Darle para soltar esto ¿Dónde está? ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! Loto ya, ¿no? Creo Ahora me poso aquí Y le tengo que dar aquí, ¿no? ¡Ah, no! Me falta un anclaje Que tiene que estar fuera también A ver Vamos a dejarlo que pasen Venga Y yo salgo Míralo Como tiene que haber otro, coño Ahora sí Vaya, ¿y este? Vale, vale Pero no te pongas así A ver ¿Puedo pasar o no puedo? ¿Se mueve o no se mueve? ¿No se mueve? ¿Y ahora qué toca hacer? No puedo pasar por aquí Por un ladete ¿Qué coño? ¿Y cómo lo hago? Ah, ¿por aquí? No Cojones Tenía que haberlo Ah, por aquí puedo Pues ya que está esto aquí Otro botiquín No pa' adentro Ahora Me voy a tomar Una cervecita Los trozos de bicho Por ahí volando Y ahora sí le puedo dar, ¿no? O tampoco ¿O dónde tengo que ir? Ah, ¿me tengo que ir ya directamente? Venga, vámonos ¿Me llevo el trozo de bicho conmigo? ¿Te puede dar algo? A ver Saliendo de grabar cero Para aquí Ese... Tiene alguien A tomar conmigo Flipao Cambiamos Bueno, voy a recargar esto Lo primero Ah, no Está recargado Esta sí puedo descargar Venga, va Va Para arriba Ahí abajo Creo que no tengo que ir para nada más Creo Adiós Ahora me tengo que llevar esto otra vez Ahí Vamos Apágate Ahí Y ahora Espérate Para allá ¿Eh? Y ahora por aquí Oh, oh Espera Era una mini bromi Vamos Venid Hola Hijos de puta ¿Ya? Oye, esto no lo cogí ¿Cómo que no? A ver Sí, esto lo cogí Porque está ahí otra vez Esto es demasiado peligroso Masini Arreglado Lo de manera La condición No puedo dormir Sí El tío Que se tira Lo del combustible Pero ¿Qué cojones? A ver Gráfico de mejoras Ampliado Nueva mejora Para el Lanzallamas No me interesa A ver El traje Hostias Esto es Daño Daño Por lanzamiento Cinético No sé Tío No sé Qué mejorar Gasto Tres Y mejoro Los PS Vaya Se va Sin querer Faltan Dos Que he gastado Un botiquí ¿More? Este ¿Cómo está? Ah Ah, mira Puedo Este Y este Ah Ya Me sirve Seguro que mejoras Un arma al máximo Y sabes lo que pasa Topling Logro desbloqueado Ahí va Ahí va Ahí va Pero Ah, no lo pisa Pero ¿Qué? Están ya Todos pisoteados Con lo que se ve Sí Y ahora esto Me lo tengo que llevar Porque creo que me tengo que volver a meter aquí ¿No? A ver Voy a ponerlo Pero bueno ¿Qué suena? ¿Qué pasa? ¿Viene alguien? No ¿Ves? Como es por aquí Si ya me lo desabía yo Loco ¿Quién va a venir? Aquí estuve Creo En este almacén Sí Pues sigamos Ah Ahora hay que lanzar la baliza Que está en el asteroide aquel Oh Adiós Se fue A la verga No se ha visto una mierda Pero sí Vale, vale Vale, vale Voy, Kendra Besa Vaya Un premio Al caballero Anomalías peligrosas Cuarentena Oh no Pero mira quién es Logro desbloqueado Quieto ahí ¿Por qué sale en todo el medio? ¿Por qué? La cuarentena Con ese cazador Suelto El sistema No anulará el bloqueo Puerta de apertura Manual de la puerta Lo intentaré Ah, que vienen mal Corre, pero ábreme Vaya Vaya, vaya, vaya Ahora voy, ahora voy Corre Vaya Muere 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 Aparta Oh, oh Me vas ¿Qué ha pasado? No lo he cogido Ahora Corre, corre Isaac Los follan Ya no tengo Tengo cuatro Nada más Vaya Por qué se ve tan mal Ah, porque estaba muy cerca A lo mejor Ahora por aquí ¿Qué está ocurriendo? Eh Ah, que han caído Trozos de cabrón Vamos a ver Está gritando el bicho Pero no sé si va a venir Voy a guardar dinero Para el traje Que no tardarán mucho En ofrecerme el otro traje Bueno, no tardarán mucho A ver ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Corre, corre 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 Dime algo Dime algo que no sepa Ojalá Ojalá la estimación De 48 horas También fuera errónea Sin comunicaciones No hay rescate Ya, ya Coge el monorraíl Hasta el puente Desbloquearé la puerta De comunicaciones Para ver qué le pasa A la antena Y no te preocupes Por Nicole Como te dijo Si, no, si Ya lo sé Ya Eh, 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 eh ¿Dónde vas? Flipao ¿Alguno más? Eh, eh, eh De un tiro se mueren Lo que pasa Que tienes que esperar Porque se queman ¿Esto lo puedo abrir? ¡Yes! Gracias Nada más Nada más Por aquí, creo No Y ahora ¡Dios! ¿Le he dado? No lo sé Eh, eh, eh Estás canteando ya, eh Alas Ya no tengo balas, tío Pero que ciruelo Espera Que tengo aquí un regalo Para vosotros Buah, le he roto Le he dado la tripa No, no le he dado la tripa Muere, hombre Me cago en la puta Gracias Y gracias Bueno, claro Ahí detrás Yo creo que ya no hay nada ¡Ay, sí! ¿Y qué hay? Sí ¿Qué pasa? No viene para acá esto Puedo pasar, ¿no? Y de sobra ¡Ah, no! Imposible determinar el nivel de autorización Anulación de seguridad general necesaria Ahí no se puede de momento ¿Y esto de aquí lo puedo abrir? Sí Autorización confirmada Bueno, unas balitas ¡Recarga! Logro conseguido SOS Capítulo 7 Completado Capítulo 8 USM Valor Ya sé lo que se viene Ya sé lo que se viene ¡Chau! Capítulo 8 Capítulo 9 Gracias por ver el video.